1, 2, 3, 4 Ok, voy a enchargar, voy a enchargar Buena, buena, ese Charger dio la oportunidad y la hice Tío Phil, ¿tú crees que llegan a rozargar? No, me parece que no Al parecer el primo Chica está muy bien entrenado en los tanques Ojalá, ¿qué van a hacer? Sí, el Charger se va de largo, sin embargo el Spitter que logra hacer bastante daño ahí Está, uy, conectó una piedra Es posible ganar, ¿está bien? Es posible Pero creo que van a dar un diminuto de ataque y tira un smoker a verle el smoker se jala uno, jala uno, jala uno, jala uno Este boomer entra y logra bañar a 3 Este es el Jockey, este es el Hunter y Hay un 2CAP, aquí ya puede ser GG, gente, va a ser GG Va, el que está haciendo ahí está, ahí está, ahí está, se lo llevan Tenía una oportunidad clara acá y no lo aprovechó para nada Bien, bien, bueno, bien hecho por el tron preciso Y el taxito retrocede para sacar el carro de atrás Y ya está, se acabó Está, se acabó, se acabó There's a cowboy who wants to kill me in every single city Cause a woman didn't come home at all If there's some reason to fight Then they know пишé thank you tomorrow estaba A A ¡Gracias!